Hay un trío que se respeta por su lindate y buena Por su lindate y buena, hay un trío que se respeta Hay un trío que se respeta por su lindate y buena Por su lindate y buena, hay un trío que se respeta Ay que bonito interpreta, la guasana y el caimán Esa es la armonía huasteca, es mecho, chucho y abran Échale pariente Cantándole con esmero, el guapango el sombrerito Cantándoles con esmero Cantándoles con esmero, el guapango el sombrerito Cantándoles con esmero Diciéndoles muy sincero, de San Andrés yo me explico Me acuerdo del ingeniero que me dio su sombrerito Cantándoles con esmero, el guapango el sombrerito De noticias que hoy aparecen, ya que alegran el festín Ya que alegran el festín, de noticias que hoy aparecen Es por eso me convencen, la nota de su violín De Salvorada y de Adense, los trinos y el juvenil Cantándoles con esmero Gracias.